Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Jessica y para los que no me conocéis y es la primera vez que entráis al canal, pues bienvenidos. Espero que os guste todo lo que os ofrezco y en esta ocasión, para todos y para todas, quiero enseñaros mi nueva adquisición. Subí hace poquito el haul de compras donde adquirí estas acuarelas de la casa Sminke y alguna de Daniel Smith. Entonces, como os dije en aquel vídeo, vamos a hacer una review de estas acuarelas. Ya sabéis que cada vez que compro unas acuarelas nuevas las pruebo, buscamos todos los colores. Luego hacemos algún ejercicio de transparencia, de retocado, de fusión, de humedad y cómo trabajan entre sí. Bueno, haremos un poquito de prueba escogiendo algunos colores, pero antes, como sabéis, yo hasta ahora trabajaba siempre con acuarela en pastilla. Entonces es la primera vez que adquiero acuarela en tubo. Entonces, tuve que adquirir también, pues como os enseñé en el haul de compras, una paleta. Una paleta para poner estas acuarelas. Esta es de la casa Mijello. Os dejaré también linkado en la cajita de información lo que es el haul de compras para que veáis cómo lo desempaqueté. Bueno, recordad que esta paleta es una paleta grande que lleva para 40 colores, 40 pocecitos aquí para poner acuarelas. Y la característica, ya sé que es de plástico, que bueno, dicen que lo mejor es el metal y, bueno, metal lacado. Pero quiero probar esta antes, ya que en esta tengo la oportunidad de coger esta bandejita, ponérmela al lado, como os dije en el haul de compras, y trabajar solo con esta. Y también una de las ventajas que le encontré es que poniéndola aquí, que tiene un enclaje, yo puedo taparla, ¿vale? Y si aquí hay acuarelas húmedas o agua o lo que sea, pues si lo cierro así, como las otras metálicas que vienen, que he visto para poder comprar, pues se mezcla, ¿no? Y tienes que dejarlo abierto para que se seque un poquito primero. Bueno, pues voy a intentar, ya digo, es la primera vez que trabajo en tubo y entonces veremos a ver cómo me acostumbro a ella. Bueno, en esta vamos a empezar a poner lo que son los colores. Aquí en esta parte de aquí hay veinticuatro, que son los veinticuatro colores que tengo de la casa Etzminke, ¿vale? Iremos poniendo cada color en una pocita de estas, ¿vale? En un pongo de estos hasta completar. Según aquí las instrucciones, no hay que llenar el hueco hasta arriba, sino simplemente que no repose, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo va. De esta, luego las de Daniel Smith las pondré en este lado de aquí, perdón, en este lado de aquí, ¿vale? A continuación. Aquí o aquí o en este lado. Bueno. Trrrrrr. La verdad es que qué nervios, ¿eh? Vale. Estas acuarelas, luego, si sabéis, yo me hice de... Sergio nos enseñó a hacer estos muestrarios de nuestras acuarelas para poder poner, pues, de dónde es, qué nombre tienen, eh, la casa que es, el degradado y la numeración. Y la verdad es que a la hora de escoger un color, pues, así, eh, diferenciado con las tonalidades, los diferentes tonos, pues, la verdad es que me va muy bien esta cajita. Entonces, para esta ocasión, pues, he hecho lo mismo. He hecho todas las que necesito para las que son de Etzminke y las cuatro que he comprado de Daniel Smith. Vale. ¿Por qué he comprado en tubo y no las sminqué en pastilla? Pues, porque, bueno, primero de todo, es para también acostumbrarme a trabajar en tubo, que al final, cuando se seca, es lo mismo. Activas como la pastilla y ya está. Pero me di cuenta de que, eh, las... las cajas de acuarelas de Sminke, o como otras, eh, como otras marcas, vienen el pack de, de, de godets o de colores que no todos los colores quería tenerlos. Entonces, comprar también la caja vacía y comprar el godet, eh, suelto, del color que yo quería, ya sea medio godet o godet entero, salía mucho más caro que comprar el tubo. Entonces, porque hay más cantidad, estos son de 5 mililitros y este es de 15, eh. Pero, para empezar, yo dije, bueno, pues compro el de 5 mililitros y me hago mi propia paleta y mis propios colores. En lo que es un godet entero, viene 3,2 mililitros, en un godet entero. Y ya vale lo... más que este tubo. Entonces, dije, bueno, pues vamos a probar. Ahora, porque ya dicen, el tubo a la larga sale más económico. Y bueno, he escogido los colores que yo creo, bueno, yo creo, no los conozco todavía todos, pero creo que son los que he ido indagando por, de acuarelistas, de, de acuarelistas profesionales, qué colores usan ellos. Es una manera de saber qué colores puedes llegar a utilizar. Y si te gustan o no te gustan. Claro, para saber los que te gustan, tendrías que probarlos todos, pero es que eso es imposible. La verdad es que el bolsillo no da para tanto para tener y poder probarlo. Entonces, me he guiado mucho por los acuarelistas profesionales, de qué colores tienen ellos. Y así, luego, unos colores que a mí siempre me han gustado, como el índigo o el gris de paint, pues, entonces, lo he añadido a lo que suelen utilizar los acuarelistas profesionales. Bueno, ya os enseñé los colores que compré, pero bueno, de todas maneras, cuando vayamos haciendo todas las muestras, pues también os lo iré enseñando. Bueno, como sabéis, yo cuando compro, igual que hice con Fóenix, me hago una plantilla con todos los colores para tenerlos a la vista, también para saber cómo trabajan. Y luego, lo que os he dicho antes, pues hacer el degradado y tener aquí, pues el número, ya que guardamos el tubo, los pastillas, guardamos el papel y aquí guardaremos los tubos en una cajita. Bueno, pues el primer paso es poner los colores. Yo los he ordenado por numeración, es decir, no por el que me guste más o me guste menos, sino del más pequeño al más grande. Y así me ahorro pensar qué pongo primero o qué pongo después. Pues bueno, vamos a empezar y vamos a ir poniendo los colores. Bueno, yo creo que poniendo un cuarto de tubo va a estar suficiente. Amarillo, digo, este es amarillo de cambio medio. Naranja de cambio oscuro. Bien cerrado para que no se seque. El rojo de cambio medio. Magenta. Arceline Crimson Estos dos se parecen mucho A vista, ¿eh? Vermellón Violeta de Quinecridona Azul Ceruleo Índigo Este me gusta mucho Azul de Cobalto Oscuro Ah, no, claro Azul Ultramar Turquesa de Cobalto Verde Hawker Sap Green O Verde Vejiga Verde de Cobalto Oscuro Amarillo Ocre O Ocre Amarillo Ciena Tostada Sepia Sombra Natural Tierra de Sombra Tostada Tinta Neutra Y Gris de Paint Y Gris de Paint Cuando adquiera el color blanco El blanco de China Pues ya lo incorporaré Mire qué bonito Qué preciosidad Bueno, ahora vamos a hacer Los de Daniel Smith El Wisteria El Violeta de Cobalto Espera que no lo estáis viendo Violeta de Cobalto El Lavanda Y este es el verde Beridian Vale Pues ya teníamos todos los colores En su sitio Vamos a recoger esto Que digo Me tendré que hacer de nuevo una cajita Para ponerlo Y haremos una caja de scrapbooking Para tenerlo bien guardadito todo Luego tengo este Que es el Tinta Neutra De Winson & Newton Lo voy a poner por aquí Porque así cuando hagamos muestras Cuando hagamos el estudio del color Con las otras marcas Que es lo que haremos Cuando empecemos este cuadernito Vamos a hacer el color El mismo color Con las diferentes marcas que tenemos Vale Pero eso ya lo haremos Un poquito más adelante Vale Este ya lo tengo El Tinta Neutra Creo que lo tengo El de Winson & Newton Porque este es de Tinta Neutra De Winson & Newton Pero la profesional No la Cotman A ver Que a lo mejor no lo tengo Winson & Newton Senelier Tinta Neutra Esta la tengo De Senelier Tinta Neutra White Knight Tris de Pein Tris de Pein Tris de Pein Tris de Pein Ibori Ibori Tan Blanc Chinés Blanco China Y Senería No Pues no lo tengo Pues voy a tener que hacer uno Este Así os enseño Cómo lo hago En esta ocasión Cogemos un Un papelito de estos Y lo que voy a hacer Es poner Que este es El Tinta Neutra Tinta Neutra Pero este es De Winson & Newton Pero es la profesional Y este A ver Que tiene Que características Tiene Vale Una vez tenemos esto Vamos a ir Primero Como esto lo tengo En orden Voy a coger Primero Esta Lo que os decía Tenemos aquí Podemos quitar Vamos a coger Un pincel Aquí tengo Un pincel con agua Y vamos a ir haciendo Primero Hay que ir limpiando Muy bien Para que no Nos contaminen Los colores Y en esta ocasión De aquí Yo voy a hacer Directamente Del color Vale Este es el Este es el El 215 Bueno Podríamos ir haciendo Luego también Ya El degradado Vale Vamos a coger Un poquito Y vamos a ir Pintando La parte esta Cogemos agua Y vamos haciendo El degradado Vale Y lo iremos dejando secar Y lo iremos dejando secar Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé, no, bueno, a ver cuando los vaya probando, a ver si queda mejor textura, pero tiene como si fuera mucha goma, no sé. Y vamos a hacer este aquí porque este es la tinta neutra de Winsor & Newton. Bueno. Pues ya tendríamos todas las muestras hechas, tanto como la de Sminke como la de Daniel Smith, como la que tendría de tinta neutra de Winsor & Newton. Y ahora lo que vamos a hacer son las pruebas. Vamos a poner esto. Ya tendríamos pues todas las muestras. Estas dejaremos secar. Y esta también las dejaremos secar. Para hacer estas pruebas, voy a escoger los tres colores que creo que me pueden ir bien, que será un azul, un rojo y el color carne. ¿Vale? No color carne, sino el ocre. Entonces vamos a coger el vermillón, el azul ultramar, por ejemplo, y cogeremos el ocre. Vale. Los degradados. Vamos a hacer... Vamos a pasar este, el ultramar. Empezaremos con un poquito de fuerte. Entonces cogeremos agua y lo vamos a ir degradando hasta el final. Vale. Vamos a coger, por ejemplo, el vermillón. También vamos a poner al principio un poquito de pintura. Cogemos un poquito de agua y lo vamos a ir degradando hasta el final. Y ahora voy a coger el ocre, que siempre el ocre es el color. Es difícil que el ocre, un buen ocre. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Degradar, ¿no? Ay, me lo estaba bien limpio. Vale. Vale. Bueno, el degradado va súper bien. Húmedo. Vamos a hacer aquí un cuadradito húmedo. Y con los mismos colores. Vamos a ver cómo actúan. Vamos a ver cómo actúan. Cómo se expanden. Vamos a coger el rojo. Cómo... Cómo explosionan. Por ejemplo... Ahora vamos a hacer cómo se funden entre ellos, es decir, pasando de un color a otro. Comenzaremos con el rojo. Vamos a hacer aquí una redondita. Vale. Entonces... Vamos a coger el azul. Y a ver qué pasa cuando los tocamos entre sí. Vale. A ver qué pasa. Cogemos el ocre. Hacemos lo mismo. Tocamos un poquito. Ahora vamos a coger el azul. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Vale. Ahora vamos a coger el azul. y vamos a hacer si tiene fácil retocado o no eso claro dependiendo también de cada color tendrá más o menos vamos a coger un poquito y un poquito aquí y lo dejaremos secar vale vamos a dejarlo secar y ahora vamos a hacer las transparencias vamos a coger el rojo vamos a hacer aquí una línea rojo el azul y el ocre si cogemos estos por ejemplo el vermellón el vermellón nos indica que es opaco ya se ve que tapa un poquito el negro el azul ultramar es transparente ves el negro sale mucho más y el ocre es semi transparente entonces tapa un poquito el negro entonces vamos a secar un poquito lo del retocado vamos a ver si podemos cuando está un poco seco retocar vale es decir hacerle como una especie de lifting y vemos que cuando está todavía semi húmedo podemos rectificar un poquito eso depende también de cada color ahora vamos a hacerle aquí unas unas líneas en en vertical en vertical para ver la transparencia en azul y en ocre y en ocre vale pues aquí he hecho los ejercicios con estas acuarelas de sminke he hecho lo que son las transparencias los degradados lo que es la fusión entre ellos y el retocado en húmedo vale vamos a hacer lo mismo con las cuatro acuarelas que tengo de sminke a ver cómo resulta vamos a hacer el degradado primero es que a lo mejor es que hay que ponerle mucha agua a este porque se debe poner mucha agua para que quede bien se parece mucho este al otro bueno vamos a ver este si también nos pasa lo mismo que hay que ponerle mucha agua pues sí hay que ponerle mucha más cantidad de agua para que funcione y 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 es decir que la cualidad de la acuarela pues se ve que se hace transparente vale bueno pues aquí tenemos ya lo que es toda la paleta probada probada ya tenemos todos los que son voy a probar de hacer el el violeta de cobalto mejor porque no me ha gustado como ha quedado aquí vamos a repetirlo voy a repetirlo vamos a ver si nos sale mejor ahora voy a coger y le voy a dar le voy a poner bastante agua para para diluirlo bien y vamos a probarlo ahora vale tiene que estar bien diluido eh si no mira mira la diferencia eh vale 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 pues este fuera vale vale bueno pues aquí la la review de las acuarelas sminke y de las cuatro que tenía de 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 daniel smith espero que os haya gustado entonces ya iremos probando en los proyectos estas acuarelas y a ver que como resultan aquí solamente es simplemente sacar el color directo de del tubo pero en proyectos pues es como mejor se ve si si funciona seguro que sí si no funciona es porque yo no sé utilizarlas pero bueno con la práctica lo conseguiremos que bueno que gracias por ver el vídeo gracias por seguir el canal y que nos vemos muy pronto aquí en otro tutorial que cuidaros mucho y nos vemos muy pronto hasta luego